Hola a todos, estoy en Manifesto, la tienda de Mar, es una joven diseñadora de Puerto Viejo y en su tienda pues vende ropa diseñada exclusivamente por ella. Además también en la tienda hay una pequeña galería de arte donde se disponen cuadros de artistas costarricenses. Ya les he explicado lo del trueque, les ha encantado la idea, y están dispuestos a cambiarme mi cuadro guajillo enorme por algo similar. ¡Vamos a la tienda! Bueno pues ya estoy en Manifesto, en la tienda de Mar. Hola Mar, ¿cuánto tiempo hace que está abierta la tienda y te dedicas a enseñar tu tienda de arte? Bueno, Manifesto existe hace como más de 10 años ya, pero tiene como 5, estar aquí en Puerto Rico porque son un triangulito de 3x3 y estoy haciendo y ahora estamos aquí. ¿Y qué tal se te da el tema de la víncula? ¿Siempre fuiste una artista? No sé si artista, pero siempre me gustó mucho dibujar, pintar, hacer cositas, y lo bueno es que a la gente le gustaba mucho, las hacía y la gente me las compraba. Y además he visto que tienes una pequeña bandería de arte, donde artistas de Limón, ¿no? ¿Es igual? ¿Son amigos tuyos? ¿Lo permitan un tipo de trato? Por el momento sí son amigos míos y sí, la idea es poner un espacio para que pequeños artistas que cuestan en cualquier lugar para exponer, tengan para enseñarle a la gente. Tenemos ahora un pintor, Andrejal, que es de Limón, que es súper bueno. También un fotógrafo, Daniel Costa, que ahorita estamos realizando la próxima exposición y le vas a tener siempre diferente también de por acá. Perfecto, pues como la cosa de arte, te voy a enseñar mi guajiro cubano. Súper grande, la recordamos. Y tú estás dispuesta a cambiármela. Claro. ¿Por qué? A ver, enséñanos tú. Bueno, yo tengo este cuadro de Andrejal, que estás poniendo junto a la tierra, ¿no? Así que luego veremos algunas de sus cinturas. ¿Le estoy haciendo un aguac? Ah, pero te lo crees. He estado en óleo. ¿En óleo? Ajá. Sí, pero aquí en Costa Rica todavía hay jugadores. Tienen poquitos, pero todavía hay. ¡Uh, qué miedo! Sí, es súper lindo. Pero cuesta mucho ver estos ahora, solo hay como pocos en donde están. Pero todavía quedan pocos. Perfecto, porque entonces te interesa mi guajiro. Claro. Me refiero mi jaguar. Pues vamos al cambio, va. Yo ya tengo mi nuevo trueque, un jaguar costarricense precioso, que deberé cambiar en Perú. ¿Y qué vas a hacer con este guajiro? ¿Lo vas a exponer? ¿Te lo vas a quedar? ¿Lo vas a exponer, no? ¿Sí? Y después me lo quedo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Igualmente. ¡Chao! Chao. 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 ¡Gracias!